Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este segundo episodio Ya me he olvidado del número de episodios en el que estábamos, y eso que vamos a hacer entonces De esta campaña que se llama Ceniza sobre el hielo Si ya arrancamos así, no quiero saber cuándo llegamos a la... A ver, cinco A ver, yo repetí jardinera Jardinera es jardín de infantes Yo no me sé los números Y lo aprendí en mi tesis de maestría Bueno, estamos una vez más por acá, así que hago la ronda de saludos ¿Puel, cómo estás? Muy buenas, buenas, yo estoy excelente Hoy estuve en una feria medieval de Somos Medievales, arroba Somos Medievales Estuvo re linda, temática otoñal, justo viene al pelo para ponerme en tema con el clima de acá Un saludo Un saludo Se puede quedar atrás en el pasado Perfecto Viva el otoño Bien ¿Adrio? Bien, todo tranquilo, contento de que llegue a hacer una sesión porque, como dije la otra vez, tengo la maldición y de costumbre ya era segunda, alguien murió o se acabó la mesa, esas cosas, que llegar a hacer su cuenda es bueno Somos nosotros Soli Disfrutando el otoño y que siga existiendo la mesa Y bueno, hoy yo no fui a ninguna feria medieval, dormí tremenda, siesta, estaba bien de siesta hoy la verdad, el día solcito, coso, la verdad que sí, muy contenta de estar acá Y Magnus Yo, súper feliz de estar acá porque la pasé re bien la vez pasada y más rol, listo para darle a todo con rumba, samba, mambo Y tampoco fui a una feria medieval, no dormí siesta, pero grabé la parte central del episodio de Perido Segreter Este, que era algo que no quería hacer porque no me gustó la temporada 3 de Picarda, así que fue tipo, queja, queja, queja Pero bueno, la pasé lindo con la gente con la que grabé y se hizo lo que se pudo Pero bueno, felices de estar acá Bueno, genial entonces Nos vamos a la intro y arrancamos con este segundo episodio de Ceniza sobre el hielo ¡Gracias! 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 volvimos nuevamente, estamos por acá listos para comenzar ahora con el micrófono activado para perdón, perdón, perdón son gajes del oficio, ya saben como esto pero bueno prontos para arrancar con esta aventura y si les parece vamos a tirar, somos 6, así que contando Cris 1, Puel 2, Bachi 3 Adria 4, Sole 5 Magnus 6 y voy a hacer la tirada en Roll20 para que sea pública y veamos quién resume lo que pasó en la sesión pasada 2, Puel te pongo musiquita menos mal que es la segunda sesión la semana pasada conocimos algunos aspectos de hobby una ciudad portuaria que tiene un evento que sucede en las en lo en lo underground en los suburbios recónditos y escondidos que en realidad es un secreto a voces porque hasta la misma guardia de la ciudad participa pero se llaman las ligas del metal conocimos la liga del metal que son como una especie de riñas de espacios de pelea semi-clandestinos por esto que digo en donde nos conocieron creen una especie de persona serpentina muy 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 observadora un serpientipo sí, 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 sí un serpientipo una persenpiente una persenpiente a un con gente muy 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 alto llamado oric que tiene algunas heridas de combate porque es combatiente experto de las ligas del metal con su reluciente espada del gran herrero de los datapo datapo y me conocieron a mí a Kalen un un gnomo un gnomo de los gnomades que es una orden druídica que cada tanto vengo acá a hacer intercambios con los datapo de maderas especiales que traigo desde los bosques y les sirven a estos herreros expertos y legendarios por lo menos acá en hobby estábamos participando ahí de unas peleas que veíamos y se venía una gran pelea una gran pelea donde se iba a dar a estrenar una espada la última espada producida por el por el abuelo de oric llamado que se me está escapando el nombre me ayuda a torpor torpor gran el 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 pináculo de la herrería por lo menos el hobby se iba a estrenar la última espada poderosísima pero entre todo eso también estaban cayendo dos eladrins al puerto recién llegadites uno muy muy charlatán muy le brota el arte le brota la música por cada paso que da deja una estela de glitter a su paso un paso acompañado por Annie la son si no me equivoqué el ladrín de el querido como era tengo que decir todo este Garth Garth el eladrín del verano y Annie la eladrín del otoño ya primavera primavera la otra estación este llegaban llegaban y querían conocer un gran árbol que hay acá en la ciudad pero bueno dijeron vamos a descansar primero y iban caminando y de repente vieron un cartel de un rival de Garth en sus artes druídicas que iba a dar un show y el decepcionado de los gustos musicales de esta ciudad siguió avanzando hasta encontrar un callejón donde había un conejente de dos metros montando guardia un pato vica con su logo respectivo con un con un pato con los ojos cruzados y adentro estaba sucediendo una gran pelea una gran pelea que duró medio segundo porque era una especie de ser misterioso encapuchado que venía invicto invicto invicta no sabíamos que era hasta que se reveló posteriormente y se tuvo el honor de probar esta gran espada nueva en contra del actual campeón de las ligas del metal nosotros quisimos acercarnos a esta figura encapuchada pero como que no hubo mucho espacio en el diálogo se puso nervioso no sabíamos qué sucedía y se arrancó la pelea digamos se le convocó para la pelea así que bueno no trascendió demasiado en un abrir y cerrar de ojos con la espada nueva atravesó al campeón y lo dejó tendido en el suelo moribundo si no muerto y huyó del espacio con la espada en mano cosa impensada imposible no puede ser salimos corriendo atrás de esa criatura y llegamos al pasillo el pasillo donde estaban justo Annie y Gar mirando qué estaba pasando ahí y nosotros atrás de esta figura encapuchada y nos encontramos todos persiguiéndola y esta figura hizo y apareció un círculo el cual nos teletransportó se teletransportó a sí mismo y a las criaturas que estábamos alrededor en frente de este árbol gigante sagrado que está en un templo multi religioso multi todo que se erigió a su alrededor es un árbol que es un retoño del gran árbol del mundo que es adorado por muchas religiones por muchos círculos por muchas culturas por muchos espacios incluyendo a los nómades de quienes a quienes pertenezco que es una orden druídica no es religiosa el seguimiento pero bueno llegamos ahí de repente sorpresa nosotros queriendo recuperar la espada estas dos criaturas de ladrín súper sorprendidas de que de repente fueron atrapadas en esto y terminaron en frente del árbol que pretendían visitar mañana en un día tranquilo pelea esta criatura encapuchada devela que era una especie de lich era una 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 criatura de hielo fría no sé si tanto en el cuerpo como en el corazón porque el corazón parece que no lo tenía porque estaba casi hueco por dentro esa criatura y nos dimos cuenta cuando Oric le asestó 30 millones de golpes y le fue haciendo agujeros en el cuerpo porque obvio digamos un socotroco gigante que te da espadazos porque no tendrá la última espada rutilante del gran herrero de azapo pero tenía su espada y sus capacidades espectaculares peleamos una pelea terrible en la cual no pudimos hacerle mecha con muchos conjuros extremadamente poderosos que lanzamos que lanzó esta criatura cantando el ladrín que las dos el ladrín le tiraron conjuros poderosos y no repercutieron en esta criatura que se sacó la capucha y era una especie de mujer le entendimos que era como no muerta tenía frío emanando de su cuerpo peleamos de forma tan brava la rodeamos yo me transformé en una elemental de fuego crane se convirtió en una especie de ser danzante super agil y habilidoso para poder encerrar a esta criatura le hicimos tanto daño que tomó una decisión desesperada metió la espada dentro del hueco que era su cuerpo a través de una de las heridas se transformó de alguna manera en se transformó no fue como una especie de sacrificio ritual en el cual transportó fuera de nuestro alcance su cuerpo y su espada y dejó en su lugar una criatura espelunante y enorme me estoy olvidando de algo importantísimo que sucedió porque ni bien llegamos antes de la encarnizada pelea hizo otro pase de magia con esta espada y con sus capacidades hizo que este super árbol importantísimo para muchos quedara muerto pelado estamos en otoño pero las hojas no caen tan rápido la tierra quedó infertil pero mágicamente infertil quedó el árbol esquelético escuálido quedó todo congelado el lago que había alrededor del árbol también después de esto peleamos en esta desesperación de casi caer esta criatura hizo esto de teletransportar la espada junto consigo mismo sacrificando ese cuerpo y haciendo aparecer una criatura que retuvimos al instante la retuvo Gard con un conjuro si no me equivoco haciéndole bailar si si le hice controlar al monstruo pero además le hice bailar porque está divertido bailar y ahí se detuvo se detuvo la escena no vean la sesión anterior este resumen de 8 minutos de Puel ya es más que suficiente perdón me voy por las ramas no 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 me encantó terminaron en las ramas justamente lo que pasó si básicamente terminó la pelea se acercaron todos como consternades que pasó acá que le pasó al árbol todo vinieron druidas de los nómades se nos acercó un gnomo que me dijo bueno esto se lo tenemos que comunicar a los a los que están en el bosque en Paku acá cerca arriba arriba tenemos que ir a hablar con los grandes druidas para ver qué está pasando qué podemos hacer etcétera bien ok van a hacer eso vinieron guardias guardias que son las hermanas de armas en la institución son las hermanas de armas que normalmente forman guardias de A3 alguien que pega duro alguien que tira magia y alguien que es especialista en cosas básicamente se acercaron y dijeron qué pasó acá denos un reporte se lo dimos y analizaron a esta criatura que apareció y dijeron bueno vamos a el análisis forense lo tendremos en unas horas o mañana vuelvan para ver qué onda y estamos consternados porque esta espada también era algo importantísimo que fue robado así que tenemos tres puntas estos nómades que van a hablar a los bosques de Paku el análisis forense de las hermanas de armas y nosotros queremos ir a hablar con el abuelo de Oric este gran herrero que se me escapa el nombre otra vez Torpor para poder entender qué puede haber detrás de esto qué tenía de especial el arma para que la roben queremos hacer estamos como queriendo hacernos cargo de esta situación porque es terrible por donde se la mire y ahí termino efectivamente y es así que abrumados por un montón de gente con Oric a la cabeza de este grupo caminando hacia el barrio de la madriguera con toda esta party caminando junto con él y detrás de ustedes varios conejentes más es que comienza nuestra aventura el día de hoy varios pasajes por callejuelas por callejones por calles principales por lugares iluminados y por lugares oscuros para llegar a la zona más al norte de Hobby es uno de los últimos barrios entre comillas en formarse aunque hay más hacia hacia el norte pero este es muy está muy conectado con lo natural hay muchas plantas alrededor muchos banderines a un lado y al otro hay un montón de tiendas en todos lados y hay varios herreros y hay varios constructores y hay muchas tiendas en general pero ya están en su gran mayoría cerradas sobre una esquina ocupando la parte principal de esta esquina hay una una casa con dos banderas a los lados estandartes que son sin dudas de los de los topor de los gazapo perdón lugar de residencia de del viejo topor alrededor conmoción muchas cabezas salen se asoman gente que mira por las ventanas debajo de de esta gran casa en la esquina humo sale por entre los adoquines porque en la parte de abajo una especie de gran sótano con ventilaciones está el taller la herrería del viejo topor cerrada para todos aquellos ajenos a la familia pero que bueno está el acceso por la esquina hacia las tiendas la tienda de la familia y bueno casa también en la superficie el sol ya cayó y un aura naranja se va apagando para dar paso a la noche más azul y las casas quedan iluminadas resaltadas en sus bordes por las luces cálidas que se acompañan por las hojas naranjas y amarillas del otoño que ya se hace presente en todo el valle de hobby y es aquí a donde llega este puñado de héroes acompañado por otro montón de 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 conejentes que están todos muy indignados con lo que con lo que pasó el viejo obviamente ya está en la casa apenas pasó lo que pasó en las ligas del metal muchos corrieron hacia el taller del viejo topor porque justamente era lo siguiente que iba a pasar ¿Orik? Es normal que haya un montón de gente pero como no le parece está bastante molesto por toda la situación Orik va a a volverse a uno de los que de los que participó en las ligas del metal como guardia para decirle que vaya un poco despejando la zona aparte sabe que no va a estar de buen humor el abuelo después de todo lo que pasó y va a preguntar también si se quedó gente capaz de parte de la familia el padre o la madre abajo en las alcantarillas después de lo que pasó para ver si lograron tener algún rastro de esta persona asistir al otro como que va a pedir una especie de ¿qué pasó? che qué onda mientras nos fuimos uno de ellos uno muy grande con pelaje más oscuro grisáceo ceniza con mucho pelo debajo de su cabeza en el pecho con un gran hacha colocada en la espalda te golpea la espalda y te dice tranquilo primo nosotros nos ocupamos y se retiran entre tres o cuatro y se ponen a ver la gente que se retire y y te da novedades tu gente está dentro y es lo único que dice antes de ponerse a ser de bueno de seguridad y apartar un poco los curiosos de la muerte bueno o sea no queda otra que entrar tanto salen como Crane van a ver que está este conejo gigante que hace un rato está tirando un montón de espadazo contra una persona que te da magia y rexenia como dando unas unas pataditas en el suelo claramente nervioso nervioso sí ante esto eh vas a sentir la mano de de Crane en la espalda no te preocupes si estaría enojado ya serías hombre muerto sí me preocupa que capaz que ya lo sea y no me esté dando cuenta nada no hay tanta responsabilidad de tu parte se puede solucionar Gar y Ani ¿qué piensan ustedes de todo esto? permiso yo el otro día me increparon porque no ustedes gente porque yo no tenía cosplay así que este es mi cosplay admirad la magia de mi melena la única verdad es que no he logrado que se mueva conmigo tenés que quedarte congelado vos en la posición y desde ahí mover sola la boca sí por lo menos no parpadees pero bueno para que tenga una idea de lo que es la maravillosa melena de Gar me encanta bueno este hombre este señor conejo mayor será 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 este una persona bastante brava por lo que veo ¿no? podemos decir que si le roban una de las mejores espadas que creo en toda su vida sí creo que sí pero bueno voy a entrar primero yo voy a hablar primero yo creo que entenderá que si logró robar la espada ante nuestra mirada que obviamente somos todos personas bastante capaces hay una fuerza bastante grande en juego aquí el viejo sabe bien que el árbol es también importante así que entenderá que la espada no, no va a entender que la espada es menos importante si estás en peligro grita y vamos por vos ¿ah no vas a entrar? yo te voy a acompañar se ríe se ríe se ríe primero primero no es solo ¿qué te vas a ir a muelle a mirar a llorar está bien ¿se vas a acompañar tu compañera? no puede entender que iba a entrar primero aparte o primero en fila está bien Ani no entiende nada de la dinámica de lo que está sucediendo y está haciendo su mejor esfuerzo para que no se note ¿no te vas a dejar solo? voy a golpear la puerta mientras están ahí como para no ser que paso pero voy a abrir y voy a pasar les voy a hacer como una mirada me imagino como que hay un jardín delantero así como que pasen tranquilos negraman el jardín delantero le doy un dado de inspiración ay gracias tanta lástima está dando ¿no? saco tu camiseta abro la puerta y me fijo si hay alguien ahí en el hall porque si no hay los voy a hacer pasar a que se queden en el hall ok dentro del hall sí hay gente está tu mamá con uno de tus primos y apenas nota tu presencia esa puerta se abre con la lentitud no sé cómo decirlo pero a medida que se va abriendo va sintiendo como desde dentro de la casa la tensión se va escapando y hay Orick describinos perdón describinos un poco a tu mamá dale la madre de Orick es por unos centímetros un poco más baja tiene las orejas para atrás el color de la parte de sus orejas y la parte de arriba de la frente es un color un poco marrón más chocolate y después comparte con él esto de tener tanto pelo pero lo tiene como más enrulado y se ve un rastro de claramente acá hay parentesco pero bueno también acaba de saludar un primo en la calle así que cosas que pueden pasar está vestida muy parecido tiene como una especie de falda larga se ven sus patas debajo pero tiene como una especie de chaleco con un color medio morado y en la cintura tiene un estoque Orick sabe que tiene un par de otras cosas más guardadas por ahí pero el estoque es lo que ella siempre muestra y el porte es súper rígido súper rígido los brazos cruzados detrás de la espalda y está segura de que lo siguiente que pasa no va a ser muy bueno te mira severa sabe que la situación no es la mejor pero entiende también que si estás acá con esta gente es porque algo pasó también sos la única fuente de novedades o de noticias que tienen mira de arriba abajo de abajo arriba a esta gente a Cullen y a Crane ya los conocen pero le llama poderosamente la atención estos dos muchachos que vienen contigo Annie Garde cuando Orick se da cuenta de eso como que medio torpe hace espacio para mostrarlos estuvieron con nosotros en esta situación terrible bueno sí estuvieron con nosotros ok quieren presentarse por favor gracias por recibirnos en su hogar señora yo soy Gar Pagier gran virtuoso del abanico príncipe del ritmo y la seducción parón de las melodías celestiales señor del compás impetuoso maestro de la pasión danzante y defensor de la belleza sonora y ella es mi hermana Annie hola yo soy Annie y me arrejo un poquito más disimuladamente porque me intimida toda la situación Gar todo lo contrario Gar está tratando de ser lo más humilde posible dentro de lo que puede él porque lo están recibiendo en un hogar agradeciendo que lo están recibiendo pero no se chica en absoluto y no a eso vino a codiarse con los grandes como él claro claro Crane se había inclinado en honor a la madre y mientras el otro empieza a hablar se mantiene inclinado entonces está como medio incómodo mientras el otro habla y habla se presenta deslizo la pata debajo en el piso y le doy un golpetito con la pata y como no importa ya está ya está yo hago una inclinación de cabeza todavía estoy un poco turbado como mi cara de Puel no refleja el problematizado que está Calen ante toda esta situación pero es como estoy viendo gente que sé que que es con quienes tenemos que hablar más allá de que mis ganas están en salir corriendo a a donde sea para encontrar esta gente y ella se gira y da un par de pasos hacia adelante con ustedes aún detenidos en ese en ese pasillo vuelve a mirarlos y les dice vengan y empieza a caminar por un pasillo largo de madera que tiene un tamaño considerable para llegar hasta el final donde dobla a la derecha tiene una habitación grande con muchas cosas muchas herramientas colgadas a los lados de de esta habitación pero lo principal es una bajada hacia el piso una gran escalera donde cambia rotundamente todos los materiales de madera toda esta sensación acogedora que daba la casa por fuera cambia completamente al mirar hacia abajo hacia donde empiezan esas escaleras donde la luz pasa a ser rojiza y donde los escalones de esta de esta bajada son de piedra gris uniforme muy pulida y les hace una seña mirando a orica a los ojos sin dejar de mirarlos vayan les voy a hacer un ademán sobre todo a Kallen y a Crane que ya han estado en presencia del abuelo torpor como para que se adelanten y me quedo dos segunditos con ella como para empeclinarme y preguntarle ¿quedó todo bien abajo? ¿necesitan que vaya? no, está todo controlado tu padre se quedó en la liga y está ocupándose de todo por suerte el que salió atacado sobrevivió y algunas de las hermanas ayudaron a poner todo en orden y también tengo entendido que ellas están investigando por su parte y seguramente van a aparecer a hacer preguntas y tenemos que buscar después más información pero si se lo acuerdo bien si ok pero de momento ocúpense del viejo va a querer saber todos los detalles porque bueno ya lo van a ver no está muy contento con la situación en todo momento Crane estuvo con la mano en la cadera en la cintura de de Calem empujándolo para que no se no se esconda ya que es chiquitito él se puede meter debajo de un florero y ya pasa desapercibido pero no para que no no nos abandone lo va llevando te voy a abandonar pero dale vamos 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 para Eric dar un paso hacia adelante en estas escaleras ya es completamente natural desde que están en hobby conoce la sensación pero para el resto de ustedes tal vez para Calem y para Crane ya sean más conocidas pero para Anirar la presión que se siente en el pecho al bajar por estas escaleras es enorme el calor que hace en ese lugar es impresionante yo me dedico a admirar los materiales la artesanía del lugar me interesa no me dedico a eso pero me interesa mucho todo eso es muy hermoso el sitio es muy hermoso hay paredes altas de metal hay paredes otras de piedra hay superficies muy pulidas hay mesas de trabajo prácticamente bruñidas como espejos hay un horno central una especie de forja con cuatro lados del que se desprende una luz rojiza magnífica donde se deja ver que es infinitamente más caliente que cualquier forja que hayan visto jamás en su vida y algo que también les llama la atención es la presencia de este warforger este esta especie de robot creado por este por el viejo topor que es flaco bastante alto más bajo que los que los conejente pero bastante alto para para el tamaño estándar ven que le faltan algunas partes como si siguiera en construcción pero está muy engrasado tiene tiene mucho trabajo encima y lo ven contando espadas de un lado hacia el otro y llevando anotando en un lado al ustedes entrar él les hace una reverencia con la cabeza y sigue trabajando en eso aprovecho el momento a devolver la reverencia y un movimiento rápido de manos le entrego mi espada sé que me la va afilada de lo que sea tengo como la manía esa y ya que estoy ahí no hay mejor lugar para hacerlo la agarra la mira hace le pasa su mano donde ves que saca muchas chispas del lado del filo y se la mira y nota que en la punta aún hay un poco de este rastro de este icor azul negro asqueroso y lo mira y se sacude la mano hacia dentro de la forja donde la forja apaga muy despacio muy muy despacio ese icor para convertirlo en algo negro y asqueroso que se funde dentro de la de la forja pero lo que sí hay del otro lado que no se logra ver más al fondo hay mucho humo como si la pipa del viejo topor estuviera cargada con carbón para locomotoras y se escuchan golpes de un martillo contra el acero clang 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 uno detrás del otro con una furia y una fuerza con la que pocas veces ha visto Oric o ha escuchado en este caso martillar al viejo topor ven que ven que Gar empieza a llevar el ritmo de los martillazos instintivamente y en su cabeza está componiendo algo probablemente música industrial Oric te va a mirar y va a sentir como pero no entiendes nada Metal Oric Metal Oric Abuelo tendrás unos minutos sí y ves como de esa nube de humo sale todo lo contrario lo que uno esperaría de un abuelo es más grande pero por bastante que Oric su pelaje es espeso bastante más oscuro que los que vieron antes está vestido con un chaleco de cuero y un delantal que cae sobre uno de los lados una tira llena de herramientas en el frente todos los pelos de su mano y su antebrazo también peludo están chamuscados muy muy chamuscados y trae en una mano un hierro ardiente agarrándolo con las manos desnudas y en la otra un martillo muy muy pesado debajo de su cuello lo equivalente a una barba digamos también muy muy peludo muy tupida y los mira hacia abajo en su cara de cansancio y se notan los años y la experiencia de este conigente Oric y compañía bien cuál es su versión de los hechos bueno a Crane y a Callan ya los conoces Garth Annie perseguimos a esta persona hasta el pasillo no pudimos retenerla y nos y acá mira tanto a Crane como a Callan y nos transportó teletransport algo de alguna forma utilizó una magia que nos sacó del punto y nos llevó ante el árbol se transportó a sí misma y a todo lo que había alrededor incluyéndonos a nosotros cinco y tenía un brazo de hielo eso es algo lo poco que pude llegar a ver Garth vos dijiste que era algo que era un era un no muerto sí y no fue fácil pegarle y y se escapó antes de que pudiera darle el golpe final a un lugar que no tengo idea terrible y se llevó a portadora del don no se la pude sacar y hay gente investigando al respecto ¿me faltó algo? mira mira el árbol el árbol sí cierto el árbol es importante también y el árbol en el que fuimos transportados se quedó bueno seco ¿no Calen? casi quedó pelado quedó parece que está muerto espero que no pero está toda la tierra reseca infértil imposible hacer brotar nada el árbol perdió todo su follaje está o muerto o muriendo no quiero creer que está muerto porque este no muerto era una criatura capaz de magia extremadamente poderosa no era no era sobre mi conocimiento mágico muy ampliamente convirtió su cuerpo en un que en lo que escondió a la portadora lo usó como forma de teletransportarlo no había visto algo así asquerosamente poderoso puedes agregar arcana para ver si sé algo de ese tipo de magia si por favor la primera del día primera del día horrible no mucho sin duda será magia poderosa para vos magia magia poderosa salieron luces de color era alguien claramente capaz de portar a la portadora y transportarse bueno no nos precipitemos no sabemos si era alguien capaz de portar a la portadora pero era alguien capaz de robársela de su seguro digna seguramente no el metal rojo vivo que tenía el viejo en la mano empieza a apagarse el viejo lo mira lo tira para dentro de la forja y automáticamente vuelve a tomar ese color tan particular del metal ardiente deja el martillo a uno de los lados y lejos de reprender nadie se sacude las manos no se sientan mal nadie tenía oportunidad contra esa espada a ver cuando creé a portadora tenía algunas intenciones de generar un arma capaz de hacer que las habilidades de quien la portara se incrementara pero utilicé en ella una alaska de una piedra muy importante una piedra que convirtió a mis ancestros en los que hoy somos y eso le dio la capacidad no de triplicar ni de cuadriplicar el poder de quien la porte sino de hacerlo diez veces más poderoso en las manos cualquier luchador de taberna no es más que una espada que le hace esquivar un montón de golpes y acertar otra parte pero en las manos de alguien que tenga algún objetivo oscuro es sin duda un arma más que poderosa portadora es una bendición es la cúspide de nuestro don de herreros pero también es una maldición porque cualquiera que supiese era lo que hacía iba a querer robársela iba a querer tenerla para sí y mi lista no es muy larga la única persona que sabía que era lo que portadora se supone que hacía está muy lejos de este lugar lo único que conocía lo que esta espada hacía era bueno justamente un contacto en el norte en Cedrus uno de los enanos con los que compartimos alma de Forja así que mi a ver tengo más años seguramente que muchos de ustedes juntos y conozco he hablado con este enano tantas veces que puedo confiar plenamente en él y si estoy seguro de que no dije nada a nadie que era lo que hacía así que bueno él fue el único que pudo decir algo y estoy seguro que no lo dijo por voluntad propia crees que le habría pasado algo hay una forma de que puedas comunicarte con él ahora intenté comunicarme con él fue lo primero que hice pero no obtuve respuesta como es el nombre el nombre de él es el herrero de madera o al menos así lo conocen en Cedrus Cedrus herrero de madera al norte si se me permite hacer una pregunta nosotros somos nuevos aquí no conocemos todas las costumbres si esta espada era tan poderosa y era tan peligrosa que cayera en manos ¿por qué estaba en este juego de gladiadores estas lías del metal? eso es una muy buena pregunta elfo porque la mejor espada gana y obviamente yo había hecho la mejor espada si así funcionan las lías del metal las lías de metal son mucho más que peleitas de gladiadores pero es es obvio que si no sos de acá no lo no lo conocerías en profundidad no no estoy recién conociendo las costumbres del lugar una costumbre una tradición pregunta me suena a este herrero de madera si si super super es conocidísimo en todos cedrus es un enano muy viejo tiene como 600 años es pero recontra buena onda es un viejo que has visto tomar más vino junto que todo el que hayas tomado vos tus gnomades y tus sobrinos que aún no nacieron en la vida es más para que nos ubiquemos se parece a Horacio Guaraní pero en chiquito y con mucho más largo sabemos que es de buena madera por supuesto y que en su calle tiene cuchillo de palo seguramente con la edad de todo eso ya los dientes son también de madera pero bueno todo el mundo lo conoce en cedrus es un tipo que tiene muchísima trayectoria el herrero de madera es un título que se le da al carpintero o al herrero que maneja tan bien el metal como la madera así que él es un tipo que realmente es muy muy conocido y muy querido en todo en todo cedrus podrían o sea es fácil de contactar es un tipo realmente que es muy 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 querido y ha sido nexo tuyo varias veces en la obtención de materiales y esta lasca poderosa que imbuyó esta espada es algo de conocimiento público hace una seña con la cabeza y ven como el Warforged corre hacia la escalera y cierra la puerta mira hacia los lados cierra la puerta y baja orik ¿cómo crecimos nosotros? bueno con todo respeto no sé si deberíamos ir eso y sin ofender Kalen creen entendemos es una piedra que tiene cosas lo importante es algo que manejamos comúnmente es lo que nos hizo ser lo que somos hoy en día y es algo que hace muchas generaciones atrás se forjó en nuestro pueblo y por forjó digo bueno se conoció en nuestro pueblo nos dio el tamaño que tenemos nos dio la fuerza que portamos pero con eso es suficiente y bueno a veces utilizamos restos más pequeños de este de esta gran piedra para imbuir nuestras armas para reforzar nuestras armaduras para mezclar con nuestro acero y darle las propiedades mágicas que me hicieron ser quien soy esa esa gran piedra está acá en Joby la tienen no 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 permanece allá en en su antiguo hogar si he escuchado alguna leyenda similar negativo nada es algo muy secreto de hecho con la información que tienen ahora ustedes saben más que el 70% de muchos de los conejentes entonces la ayuda que proviene necesitaríamos encontrar dar rastros de este carpintero perdón herrero de madera eso presuponemos que nos llevaría al norte sería bueno y voy a ir en representación de de la familia vuelo porque bueno primero tendríamos que pasar por y señalo a y miro a crane que el que había pedido un primero voy a ser de uber o de taxi como quieran decirle pero tengo que ir como en orden así que primero iremos a donde pidió crane eh crane soy yo a donde dijo calen y después de ahí iremos si eh la las hermanas de armas también van a tener un reporte de lo que pudieron investigar en en la escena del crimen digamos forenses analizaron a la criatura que quedó después de de que se teletransportara esta esta este no muerto esta no muerto que que nos enfrentamos eh podríamos tal vez prepararnos hoy para viajar mañana inmediatamente después de tener toda la información y podría ser para mi no es problema pero Oric mira a Garth y a Anny que relativamente acaban de llegar ustedes no sé qué asuntos los trajeron a Joby la miro Dani no tienen por qué sentirse obligados a participar no 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 perdón no era mi intención son extranjeros aquí no 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 sé que digamos lo único que deberían hacer es tal vez ir a rendir cuentas y explicarles a las hermanas su participación nosotros venimos a conocer y aprender del árbol entonces en lo que podamos ayudar a tratar de solucionar este problema y recuperarlo no sabemos si esto afectó a los demás árboles si afectó al árbol principal si van a seguir atacando y se puede prevenir de alguna manera entonces si si a ustedes les parece podemos sumar como como compañeros de viaje y toda ayuda toda ayuda es bienvenida y perdón puedo preguntar desde la absoluta ingrancia por qué es tan importante este árbol porque quizás tenga algo que ver con bueno la piedra y mi mira el abuelo la piedra no es por sospechar pero justo caen y justo pasa todo de hecho no suelo ver muchos eladrin en hobby yo por lo menos que igual no vivo aquí ¿de dónde vienen? lejos lejos bien se llama lejos se llama lejos ¿habría escuchado de algún lugar llamado lejos? por supuesto queda muy lejos lejos no lo conozco creo que es muy muy lejano es lo más cerca que muy muy lejano pero es lejos y se llega más que en el nunca jamás debe tener mejor comercio y venían a aprender del árbol sí en realidad es como no tenemos muchas oportunidades como quizás como quizás se imaginarán hacer cosas en lejos en lejos esto como que combinaba nuestros intereses entonces de los distintos lugares donde se encuentran retoños del árbol hobby tenía como las características que nos llamaban la atención a los dos como para que no sea todo bosque un poquito y piedritas y que no sea todo tanta ciudad que es como un poco abrumador entonces llegamos a un compromiso y resolvimos venir a hobby pero realmente fue de casualidad total bien viniste a hobby que tiene poca naturaleza y justo esa naturaleza se muere no has tenido perdón no quise decirlo de eso Karen no quise decir eso tranqui si algo si algo me han enseñado en mis viajes es que la naturaleza encuentra su lugar en todas partes diría que la vida encuentra el camino exacto por eso dice esa porcita y bueno nosotros quizá no podemos parecer podemos no parecer parientes pero si somos hermano y hermana y llevamos una vida entera de balancear nuestros intereses para que podamos compartir el mayor tiempo posible con sus raíces y cosas y con las artes bien puedo preguntar que le interesa a un artista además de la inspiración claramente de un árbol como este pero puedo entenderlo de una perdón ¿quieren ir a comer y ahí charlamos? no estaría nada mal porque ya me está empezando a picar el estómago pero para ir contestando mientras nos dirigimos a alguna taberna para ir contestando su pregunta sobre el viejo y mirando toda la conversación super incómodo viéndolos como diciendo ya tendrían que haberse ido de acá igual antes de se encerró en la conversación le voy a quedar un segundo mientras ellos van subiendo de nuevo todo arriba el viejo los va empujando hacia afuera hacia el lugar y termina como de sacarlos el Warforger convirtió sus manos en un bulldozer y los empujan se va pinchando con un pedacito de metal caliente se queda con Oric mientras el resto sube la escalera el arte el arte es vida y la vida nos da arte claro el viejo se ha podido encuentro en el vuelo de las golondrinas se encuentra inspiración para nuevos pasos de baile y en el fluir de los ríos ritmos para mis canciones si también era una capacidad muy característica de esta criatura el arte que mal chiste el arte de 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 ahí fue buenísimo fue muy bueno fue muy bueno era un personaje revolucionario era un personaje revolucionario el zapatista va daño psíquico un placer volver a verlo señor no nos retiramos ¿qué tal va ese Torpor? antes de irnos lo miro a Torpor y le digo estoy seguro de que voy a ir a ver a Grace en los bosques de Paku hay algo que quieras algún mensaje que quieras dejarle sí que tenga cuidado y que por favor me informe si sabe algo de dígale que temo por la llegada del invierno por primera vez en la vida para vos Torpor siempre fue un poco intimidante por su tamaño por el hecho de estar en ese ambiente tan metálico nunca habías prestado atención a lo mejor sobre todo porque el metal te da como ya chuchita en este punto tanto metal así tanta cosa vos estando tan cerca de lo natural y demás de hecho el Warforge ahí su presencia me pone incómodo digamos es vida pero metal pero construida le paso una madera que tengo guardada en la mochila que siempre cuando se pone así se la pego en la cara y le va cambiando el color y se vuelve la maderita la maderita de apoyo emocional esta blon el del pibe de se llama tabla el blonta juan palo se llama juan palo te preocupes pero bueno al estar ahora ustedes subiendo la escalera retirándose logras estar como ahora más a la altura del viejo topor y notas algo que no hayas notado jamás nunca y es que las cebillas de su delantal tienen la forma de algo que sabría utilizar muchísimo tu mentora y son pequeños prendedores con forma de garrita que me resultan familiares por supuesto que te resultan familiares me le quedo mirando voy avanzando digo señalo como eh si calen ok eh estás bien calen ya nunca había notado eso señor eso me hace mucho mucho tiempo pero no me corresponde a mi decírtelo que sea tu tutora entregaré tu mensaje bien eh Oric yo lo llevo a que taberna podría llegar a conocer bárbaro bárbaro los voy a llevar a la cocina del infierno y atendida por Tiffins la había pensado exactamente lo mismo atendida por el Tiffin Ramsey lo voy a llevar ahí y aprovechar para conversar lo que necesites si no va a llevar mucho tiempo los alcanzo dale y mientras el resto sale por la puerta del taller del viejo y sale nuevamente hacia la habitación y el pasillo de madera donde la luz cambia completamente y el aire se vuelve frío al tocarles la cara debajo hay dos conejentes que se miran ahora ya sacó la pipa y está haciendo tanto humo nunca tanto humo como los pedazos de carbón al vivo que está usando el abuelo pero ya está bastante caldeado el ambiente es como pensativo entonces oric si voy a ir y voy a recuperar la espada pero pero igual esto que dijo él el el foco un brillo es un poco cierto abuelo y con todo respeto si portadora tenía esas capacidades yo sé que ya hemos discutido al respecto pero si tenía esas capacidades no deberíamos haberla puesto en una liga del metal común y corriente a lo que quiero ir y sin rodeos abuelos que quizás tendríamos que hacer esa barrera que te dije para chequear a la gente que entra capaz no es muy amigable pero podríamos ver si tienen doble de intenciones después de todo a esto nos dedicamos allá hablé con padre y no le gusta en absoluto la idea pero pasó lo que pasó y es por eso Rick que algún día va a ser un gran jefe de familia tu abuelo ya está viejo y lo único que quería era bueno recuperar un poco de la gloria porque todos hablan del viejo topor y de sus magníficas armas pero al final del día nadie va a recordar mi nombre dentro de diez o quince generaciones abuelo no te pongas en ese humor sombrío como que no vamos a seguir portando espadas que hayas hecho vos voy a pasar a la historia como el idiota que le robaron una espada muy poderosa en vez de el idiota que a la historia así y se empieza a reír ahorita así refunpuneando ante los dos bueno 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 una última cosa después lo hablo con padres alguna recomendación que tengas vos lo dijiste portadora va a ser muy difícil de vencer y latencia es una gran espada pero hay algo que ni siquiera entiendo si tiene relación con este árbol que le gustó tanto Kalen pero hay algo que podríamos hacer para contrarrestar esto espero el viejo sale hacia uno de los lados hacia un mueble espero que sea una coincidencia lo del árbol y lo de la espada aunque me temo lo peor y lo peor yo también lo peor ni siquiera sé lo que ves que mete la mano le saca un bollo arrugado de tela roja y te lo y te lo tira es una capa con capucha bastante larga raída abajo eso te va a venir bien bueno bueno no estoy seguro de lo que va a pasar solo estoy seguro de que portadora es lo suficientemente poderosa para desencadenar más y más cosas mi gran miedo es que en las manos incorrectas esto puede ser realmente devastador porque aumentar el poder de un hombre no es tanto pero aumentar el poder de uno muerto de un liche por lo menos va a estar en una mano y no en dos logré cortar la mano y eso es lo que te hace un excelente guerrero origen pero temo bueno 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 que pasaría si esta espada cae en mano de gigantes serían prácticamente imparados eso eso no me eso me preocupa por supuesto así que esperemos recuperarla pronto voy a estar moviendo mis contactos voy a estar hablando con las hermanas de batalla voy a hablar con las madres de guerra y voy a hacer que desencadenen su búsqueda bueno ya saben redadas y esas cosas que hacen pero mientras quiero que por favor te asegures de que la información salió del herrero y quiero que te asegures también que bueno si esta bien no se si va a estar bien parece un viejo amigo si es un viejo amigo iría yo mismo pero bueno preferiría que no abuelo por si las vas tengo miedo de que alguien me secuestre y me lleve y me obligue no se construir otro arma es un teso y orix sube las orejas de revisado no digas eso ahora mismo me voy y digo que pongan guardias acá afuera tengo mi propio guardia todavía tenes esas piedras que te dio que te dio la abuela si bueno usalas usalas porque se que no te gusta usar esas piedras mete la mano si tenes un problema o algo abre un cajón y saca un par de piedras todas escritas con vos arriba tuyo en el bolsillo delantal viejo es que no las entiendo hay que apretar las runas estas acá y yo no veo bien déjame que te muestre y se pone no es que la cosa le estoy enseñando a usar un celular en mi tiempo todavía lo formateó hablaba así viste hola toda la barbita una de ahora tiene mucho chifle le gritaba viste lo agarraba bueno paremos te llamé a vos yo quería llamar a conejorge paremos a borrarnos de la gente grata Oric va va a pasar un ratito ahí contándole cómo usar la piedra para que se comunique con los demás porque no a todo el mundo le gusta bajar ese calor y nada le va a dar un abrazo y después va a partir con mucha suerte y espero que pronto nos volvamos a ver tengo tengo asuntos pendientes ahora por favor cuando pasen por Pacu que Calen hable con bueno con su maestra ella seguramente quiera estar en contacto conmigo no no me voy a acordar los nombres no tengo muy buena memoria con eso pero se van a acordar Calen o Crane seguro perfecto el War Force te devolvió la espada pulida unida un espejo hermoso el viejo el viejo te da otra vez unas palmaditas en la espalda y se da vuelta y se vuelve a meter hacia su madriguera mientras arriba se escuchan las conversaciones del resto de tus compañeros ¿pasamos a nosotros? sí perfecto perdón o sea en eso Nick va a ir subiendo por las escaleras a unirse a eso Miguel salimos a la calle agarro bien fuerte la madera y hago un como que saco de mi bolsillo un poquito de de tierra la refriego y invoco de esa manera a mi otro como se dice para que me acompañe digamos mi otro mi compañero y aparece un hermoso y enorme carpincho que de hecho es de un tamaño natural digamos pero al lado mío es prácticamente un mamut y me aflojo un poco estaba como agarrando muy fuerte la maderita que me dio Crane me aflojo un poco y como que pongo mi brazo arriba y como anchivo de un día largo vamos a comer el carpincho se refleja contra vos huele al resto a los que no conoce agar lo huele desde lejos levantando la naricita le hace como un este un así y y ari naturalmente va y se le pasa por entre las piernas así como no no esta esta bien esta es amiga contiene un grito de emoción para no no generar nada pero es como y hace un poquito de eso revolveo revolveo un poquito el abanico y y levemente canto prohibido no soñar prohibido no tocar prohibido prohibirse nada déjate llevar permitido el amor permitida la pasión permitido todo lo que diga el corazón y uso prestigitation para que vuele a tierra mojada para que esté más tranquilo en la diva druida glitter o en la tierra mojada y el Anchi les presento encantado Anchi y él mientras vos cantás de repente se sentó y se quedó con esa cara de nada cara de carpincho y cuando aparece el aroma en el aire como que yo empiezo a tirar boludatos sobre carpinchos esta es mi mejor cara de carpincho aparece esa cara esa misma cara Crane se les une perdón Oric Oric se les une ahora a la puerta de la casa del viejo lo miro a Oric a ver en qué estado está y como que no escuché justo eso estás bien Anchi ¿estás bien? sí todo bien mejor está preocupado pero nada va a intentar comunicarse con la gente que él conoce y y me dijo Calen que que no te olvides de darle ese mensaje a tu maestra que no me acuerdo cómo se llama no te preocupes nunca lo vi así al viejo este yo tampoco lo había visto desde arriba se está quedando pegado atrás entre las orejas no se lo digas no se lo digas no 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 le iba a decir ni pedo haces bien vamos a comer ¿vamos a la cocina al infierno? sí ¿sabían que los capibaras pueden dormir en el agua? wow no sabía eso no sé ¿y cómo hacen? ahora te voy a preguntar un montón de preguntas tienen mucho cuidado para no darse vuelta lo mira lo mira fijo pero ¿por qué me robás la cama cuando vamos en el barco? porque es capibara y no tonto gracias supongo que todos vamos a terminar viajando en el mismo barco van a venir con nosotros entonces literal y figurativamente bueno le puedo tocar el hombro porque tiene las sombreras entonces le tiro de la manga de una de las borlas claro ¿están hablando literal o metafóricamente vamos a ir en un barco? parece que vamos a ir en un barco literal vamos a ir en el barco es muy lindo en el agua también hay malitos con bastante bien estos ríos por más que cuando a veces me pierdo pero ah Krain está siendo humilde los conoce muy bien este río nos lleva hacia Pacu vamos a ver que no conecta vamos a ver que tiene cocinado ese diablo atrevido y mientras van llegando hacia esta taberna algunas caras se giran hacia ustedes los ven con curiosidad algunos sobre todo Agard y Annie que no no suelen ser como de las personas más vistas sobre estos lares tiro una guiñada por acá besitos Gart lo disfruta en un momento pasa por frente a una tienda que está está todo cerrado pero ves que hay un montón de este mucha gente todos muy glamurosos o sea todos como muy vestidos de vestidos de noche como una cosa muy muy este muy glamurosa y cuando pasas y guiñás y tirás un beso escuchás un montón de suspiros hay mucha hay mucha gente en la calle a pesar de lo que pasó hay muchos que están ajenos que no tienen idea de todo lo que pasó y llegan hasta una una calle que tiene varios bares y tabernas y restaurantes y luego de pasar por por una esquina muy concurrida con muchos colores y un par de 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 neomos bailando sobre un barril y bueno como algunas actitudes muy este muy extravagantes por parte de otras personas decidieron no parar en este y seguir directamente al que al que definieron al principio aunque no muy rústico todo muy rústico todo muy complicado este barucho así que llegan hasta la cocina del del infierno para barallarse frente a un lugar que apenas abrir las puertas dos puertas al estilo taberna de coboy el aire picante les envuelve completamente y dentro ven varios tiflings moviéndose de un lado al otro con con bandejas ven que alguno que otro se le transporta usando misty step de una mesa hacia la cocina y mucha gente alrededor muchos comiendo ven unos este unos tipos enormes enormes llenos de tatuajes son unos marineros semigigantes que ven desde muy lejos y están comiendo una comida súper hiper picante al punto de que hay parte de la comida que no puede tocar el picante porque se derrita ahí adentro y ellos están comiendo muy tranquilamente hay cosas muy este muy muy coloridas en todos lados hay cosas colgadas a un lado al otro muchos artefactos de cocina una cocina colgada de helado mucho 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 movimiento pero es un lugar bastante alegre hay varios meses huevos endiablados por supuesto no te los recomiendo ah no preguntar a que preguntar a Karen la última vez que los comió no le fue bien no lo deje subirse al barco ahora tú más ay me acuerdo sabes si 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 lo tuve que llevar en un botecito al costado del barco porque fue un peligro estaba poseído iba arriba del carpincho digamos que no me pude sentar por un par de días el carpincho iba en el barco pero él iba en el botecito el carpincho el carpincho el carpincho tiene su propio lugar reservado lo vemos al al que nos atiende habitualmente yo le digo el diablo atrevido si describimelo pícalo es un es un tiflin con una piel claramente rojiza roja rojo intenso rojo intenso y en contraste con estas estas criaturas enormes y gigantes parece un poco enclenque un poco pero eso la digamos el prejuicio te lleva por mal camino lo sabemos por venir acá frecuentemente es alguien capaz de sacar a patadas incluso esos enormes que están por ahí conoce su bar sabe qué hacer sabe cómo tratar a la gente y sabe cómo atender a los que a los que pueden llegar a causar problemas tiene una mirada súper atenta tiene muy buen muy buen ojo para la clientela y sabe identifica quienes van entrando por la puerta como vos lo ves y parece que no está que está limpiando un vaso pero el chabón tiene gran ojo para todo lo que está sucediendo en toda la todo el bar tiene un saco bastante prolijo tiene alguna mancha de salsa en una en una ¿cómo se llama? en un delantal que tiene puesto pero el delantal es marrón oscuro así que medio que se camufla y nos mira cuando entramos con esos cuernos que tiene hacia atrás bastante elegantes le quedan ya los mira también apenas apenas entran los mira entonces sabe de ustedes los conoce los atiende habitualmente y les hace así desde lejos y se acerca caminando se acerca con una bandeja que pone debajo del brazo veo que no hay y da hacia atrás mirando a Gar mesa para tres entonces hoy no sus elegantes invitados tomate un segundo para que Gar se presente buenas noches soy Gar Pallé gran virtuoso del abanico príncipe del ritmo de la seducción varón de las melodías celestiales señor del compás impetuoso maestro de la panción danzante y defensor de la belleza sonora y hoy de la belleza culinaria y ella es mi hermana Ari Ani sigue tirando datos de capibaras y está empezando a molestar un poquito el capibara ya está enojado los dientes de los capibaras nunca dejan de crecer y lo sé me interesa lo de la pasión danzante y rígica me sorprende que lo puedo repetir también es casi como que lo tuviera apuntado el carpincho el carpincho tiene cara de como que no me paran de crecer los dientes yo no sabía eso dentro de tres sesiones ya lo digo memoria creo no creo igual encajé panción hoy si por eso te doy piedritas para que rasquetees el para que se te gasten los dientes y no te lastimes te envía te envía mensaje ¿qué? era para eso claro si no te lastimas te crees demasiado por eso tenés que la traición la traición hermano pero si estás la caricia de Capivara si tengo si tengo los dientes más potentes del mundo y vos lo ves que se ponen en modo a morder una pata de una de un taburete de ahí con un tipo sentado ahí hablamos después dale y lo hago volver a a su hogar dimensión odio que hagas eso ¿por qué? lo siento pero iba a empezar a causar problemas después tengo que charlar con él se funde a un nivel espiritual y luego a su dimensión mientras este tiefling los lleva hacia una mesa contra la ventana tiene varios ventanales esta cocina la cocina del infierno y uno de estos ventanales deja justamente ver hacia la calle y allí los los ubica un poco complicado porque no se puede mover ni la mesa ni las sillas entonces quedas así un poco Crane entra bien pero ya Oric tiene que hacer un poquito de fuerza entrando de costado y pula las patas Crane Crane se toma la la falta de respeto la decisión de decirle a cada uno donde medianamente sentarse cosa de que él se sienta mirando a la puerta y que le permite mirar la puerta y al mozo al lado pone a a Oric al otro lado pone a Gar al lado de Gar a Ani y Calen de este lado lo que más le importa es tener visión de la puerta y los acomoda todo tipo fichitas de ajedrez Oric te sigue exactamente todo lo que le decís un poco torpe se sienta y estira las patas para un cortado porque abajo de la mesa es complicado es algo de las costumbres locales háganle caso que él sabe lo que hace tiene sus cosas sus maños Ani se patrecha en una silla Gar se sienta con toda elegancia allí en el bar les empiezan a a depilar la comida el chef es el hermano mayor de este de este mozo que es todo lo contrario si este es un poco flaco a pesar de de su tamaño estar estar en condiciones para llevar el bar su hermano es todo lo contrario es el doble de grande cada brazo son dos cranes es realmente grandote pero se la pasa en la cocina y está descamisado se rasca el ombligo y lo tira para dentro de su sartén pero bueno está rico yo que sé la gente que va a comer ahí justamente sabe del toque especial ahí viene el picante ahí viene el picante eso se ve desde la mesa el sudor de Tifling es picoso no no lo llegas a ver porque estás te posicioné tenés la cocina a la espalda entonces no podés ver la cocina yo creo que ya sabemos claro para que no lo vean mientras mientras se acomodan y la comida empieza a desfilar empiezan a comer a charlar en cierto momento los músicos que estaban en el escenario tocando la melodía bastante alegre se apagan se apagan paran de tocar un huarfor si 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 están musicales directamente hay que ponerle una moneda para que vuelva a funcionar y ves como este como el diablo justamente se sube al escenario y dice es un placer para nosotros esta noche recibir a una persona muy muy importante que justamente se encuentra en esta ciudad por su gira magnífica y hasta que dijeron gira me estaba empezando a parar y fue tipo ok así que les pido un gran aplauso para Laika y todos empiezan a aplaudir y se sube la mediana al escenario ustedes aplauden pero ni Gard ni Ari ya saben que no tienen que aplaudir si yo le estoy agarrando la manga ya entiendo como miro a Ori me la acelto a ti quien es esa no tengo idea y porque aplaudete porque aplauden todos los demás si los demás saltan sobre la boca a un dragón vos también saltas tengo una espada poderosa para matar al dragón ay dios mio si el talento muere en algún lado es en las canciones de esta mediocre oh la conoces la conoces lamentablemente quien es es Nequanslaika una perdón no comí nada y ya me está subiendo una artista que hace algunos circuitos en los que coincidimos a veces vi unos carteles cuando vine a la ciudad si más o menos como una oferta con un kilo de papas desconocida el sarampión también no te cae bien creo no para nada el equipo de Cieza de las hermanas de armas debería contratar hoy estás particularmente lo mía no te molesta estar acá nos podemos retirar no pedimos la comida no quiero importunar a nuestro anfitrión ni a ustedes que obviamente son regulares aquí probablemente pueda no sé echarme algún hechizo en los oídos o algo la cera y no podés hacer algo como retarla a un duelo como hacemos nosotros en la liga del metal pero sería muy injusto para ella Andy tiene siempre tapones para los oídos y se los ofrece desde que son chicos y practican los agarro porque los ofreces pero se los ofrece como más agar tipo en realidad en realidad es cierto se levanta medio con la silla sale esto no es la única artista que hay de acá ves como la gente empieza a aplaudir ella empieza a tocar algunas canciones y se pone como en un modo muy jocoso con algunos pero después de estar un rato tocando y cantando obviamente empieza a decir que su gira está en la ciudad y que ya hago todo como 10 fechas y que si quieren ir a verla tienen que apurarse para ir a comprar más entradas porque bueno pronto este pronto se va a terminar todo así que sí o sí tienen que pasar y abandona el escenario mirándote desde lejos la miro para abajo y la única forma de mirarla pasa pasa a tu lado y y está pasando caminando junto con con el diablo y y escuchás que dice no sabía que en esta ciudad también habían artistas mediocres hasta el momento no me había cruzado conmigo se ve que te escondieron todos los espejos y se da vuelta se da vuelta el diablo le pone le pone su mano en el hombro pero ella da un par de pasos hacia adelante y te mira de arriba abajo está vestida con este con todo lo contrario a lo que a lo que Garth o sea si Garth es glamour ella es no glamour porque tiene vestida está vestida con cosas de colores pero como como si le hubiese robado un par de camperas a Will Smith en el principio del rap y se las hubiese puesto alguien cagó a tiros a Cirli Loper y le cayeron los restos arriba de ella efectivamente es una especie de Cirli Loper que que bueno que no no coincide para nada con tu con tu estilo glamuroso perdón en un momento como que sobre la mesa le le toco el brazo a Ari a Annie y sobre la mesa hago como un pase de mano hago así y aparecen unos símbolos no grabados sino como en colores tenues en druídico y le le señalo y lo que dice ahí es nos tenemos que preocupar por Gar está todo bien como que eso no me animé a decirlo en voz alta pero como que de repente se picanteó todo más que la comida me le arrimo nunca se sabe o más bien yo nunca sé son rivales y todo es posible no sé qué puede pasar podemos apostar por Gar si poder son físicamente capaces si tienen dinero pueden apostar la mediana pone pam la mesa y la cerrás del lado de Gar y hace sí no parece que sea momento de apuestas ilegales siempre es momento para apuestas ilegales mientras el juego de miradas tenso entre Gar y Laika está está full hasta que la mediana dice cuando consigas un teatro para tu propio concierto hablamos ¿por qué no hablo con artistas mediófiles? y se gira mi arte es demasiado grande para hacer contenido dentro de un solo edificio mi audiencia es el mundo bla 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 y se da media vuelta y ahora sí se va ¿sabes qué? algo que te llamó mucho la atención Gar porque se han encontrado varias veces están poniéndole plata tiene un esponsor metió un kit es un juguetito menor pero voy a tirar voy a gastar el truquito ráfaga para que mientras va caminando alguien le tiene una cerveza encima ráfaga alguien se cae hay un lío hacia la salida pero lavarian en cerveza y escuchan el grito todo como si fuese un grito súper súper cantante Gart toma de su cosmopolitan que servía en la cabeza en cara Crane no tiene ninguna gesticulación tal como siempre como si estuviera muerto pero por dentro está muy feliz y lo que los conocen se darían cuenta porque no puede evitar sacar no puede evitar parpadear mucho saben una cosa estoy contento ¿y cuál es la historia con bueno nos conocemos desde muy jóvenes y nos hemos cruzado en innumerables escenarios empezando por concursos de talento yo también vine de lejos innumerables concursos de talento cuando éramos jóvenes pero nunca llegó a este tipo de lugares así acá hay algo raro no raro es un pueblo que queda al otro lado del mar está raro lejos frío frío oscuro terrible son ciudades limítrofes peligrosos raro y lejos si están ahí así que bueno es un error muy común no puedo soportarla y que esté perpetrando sus artes ante la pobre gente de hobby que ya sufrió bastante tengo que admitir que en hobby no tenemos una cultura musical que valga la pena por más decir que nuestra cultura es agarrarnos a golpes y que eso se llame música qué suerte que llegué entonces sería tan amable de mostrarnos lo que es el verdadero arte pero pero por favor por favor claro creo que está libre disculpe señor mesero podría deleitar al público con una de mis canciones adelante estamos en noche escenario abierto porque no existen los micrófonos libres todavía sí claro banqueta abierta de repente me relajo ven que que calen así como como creen los que lo conocen saben que se estaba divirtiendo calen ustedes ven que está menos tenso al ver que de repente guard está como se fue de esa situación de gruñir entre perros puedo demostrar mi arte y como bueno estamos bien evitó el conflicto buenas tardes buenas noches públicos de hobby entiendo que ustedes honrada y trabajadora gente gustan mucho de los combates de gladiadores y por eso me he permitido componer esta canción y empieza a bailar y empieza a cantar en el coliseo se escuchan los gritos la arena está llena de guerreros y titanes músculos tensos y cuerpos sudados listos para luchar y demostrar su poder luchadores de fuego gladiadores del sol se me perdió el cosa que la cosa entrelazados en la lucha con pasión y vigor cada pelea pone en todo su corazón honor y valor para conseguir la victoria y sigue y mientras perfecto Gar deleita al público la noche se hace más oscura y la luna se va moviendo en el cielo hasta que el cansancio les gana y termina todos durmiendo para despertar al otro día con las ansias renovadas por ir a buscar esa Chris el aplauso es el alimento del artista y necesito saber cómo respondió el público tirón de 20 por favor tirón de 20 o tirón de performance directamente bueno sabes que tirás performance directamente 31 de performance la gente te amó alguien grabó una rotoscopía mágica que se hizo viral la están compartiendo de todos lados me quedo firmando autógrafos un rato por supuesto que sí le llegó una al abuelo de el autógrafo mal filmada la firma de Gard la firma de Gard es una G muy grande Gard y la D es un abanico claro sí sí el viejo tipo 4 de la mañana le sonaron las piedras viste y se abrió ahí arriba y se veía a Gard sacudiendo el abanico estoy diciendo que hay cara pues viene la vanguard se veía a Oric en el fondo Oric agitando así con las manos Oric enorme las orejas se le ve todo las orejas las orejas haciendo así y al lado se le ve nada más el pelo a Kalen en pleno conejo el gurio ese video muestra cosas muy reveladoras como Kalen bailando con el carpincho arriba de la mesa hay un momento en el que el picante es casi más fuerte que el alcohol y casi no me acordás lo que pasó Adri haciendo el baile de la viburita quiero confesar que es hermoso pedirle a ChatGPT que me ayude a componer canciones sobre gladiadores al estilo loco mía muy bueno me encantan gracias ustedes disfrutan de estas canciones esta necesaria distensión si por supuesto renovados song of rest para todos viste claro que si además este descanso es un descanso que los deja completamente renovados a todos así que perdón durmieron en la casa de los Topor durmieron en el barco ¿qué pasó ahí? ¿a dónde terminaron la noche? Crane Orick Orick seguramente fue a dormir a su casa y había si necesitaban un lugar donde quedarse Gardiani había dicho que podían ir tranquilamente a la madriguera bueno aceptamos gustosamente las camas son gigantes son gigantes son mulliditas pero son gigantes así que van a estar en el medio pueden dar un montón de vueltas y todos sabemos que además las frazadas y las amas todos son re suaves porque son suavizantes conejos exactamente y son muy lo que sí los colchones como que se hacen viste se hunden un poquito en el medio como para que quede medio un nidito me imagino el otro día Garte levantándose con una bata del viejo topor negra viste así arrastrando hasta el piso todo glamuroso claro un metro más o menos arrastrando obvio que sea porque el viejo obvio que usa batas de seda pero Gard trajo sus pantuflas y son pantuflas con taquito y pompones viste ahí va pero dijo Gard ¿qué es un rol de género? Gard dijo no sé ¿es un rollo de tela? antes de separarnos yo me fui con Crane ¿entiendo que vos dormís en el barco? sí sí Crane primero Joby tiene la ciudad y el muelle por donde está en donde está el gema amarilla da conecta al río no sale al mar si no me estoy equivocando exacto entonces él prefiere siempre volver al puerto al puerto de adentro revisar el barco cuidarlo porque es un barco muy especial y alguien lo va a querer romper perfecto ahí lo sabe llegar al barco significa llegar a un lugar lleno de sirvientes invisibles porque como Crane viaja sin tripulación está lleno de sirvientes que tienen las más variadas formas y tamaños se lo entiende pero nadie lo ve claro solamente lo sabe lo sabe lo sabe Crane y mira así hacia arriba y está el vigía que es el más chiquitito porque él pensó que ahí iba a estar bien subiendo trepando en cuanto llega se sube se saca las botas las extiende así las deja caer en el aire empiezan a irse volando solas pero bueno el punto va a mirar al carpincho que va y se acuesta en la cama que tiene para el carpincho por más que sabe que en media hora va a estar robándole la cama a otro el camarote principal es el del carpincho retrato de hablar a Angie y un poco se ofendió como como lo voy a a despedir así en la puerta de la taberna se fue a dormir un poco ofendido antes de antes de separarnos le digo a Gard che me parece que ese diablo atrevido echó un ojo bueno será será cuestión de volver por aquí luego de que hayamos atendido asuntos más importantes me parece que tenés tenés un escenario disponible muchas gracias que descansen nos vemos mañana igualmente adiós Aris me acuesto con mis pepinos las rojas de pepino de los ojos esas cosas para verme velio supongo que el punto de encuentro el otro día será el barco ¿no? no la casa de Ori porque yo voy a despertarlo muy temprano a Kalen todavía mi entrenamiento marcial se sigue manteniendo entonces muy temprano empiezo a golpearle la puerta yo igual estaba despertándome tengo un ciclo bastante diurno al contrario de Puel hay que despierta cuando ya no se sabe directamente estamos jugando rol para no ser nosotros claro en el mundo de fantasía puedo dormir ocho horas me sorprenderá pero en la vida real no estoy un conejo de dos metros no tengo el hígado roto y si yo trato de bailar con dos abanicos de acero me saco un cacho probablemente me puedo lastimar bailando sin abanicos probablemente pero nadie dijo que era lo opuesto vamos 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 a hablar con con el resto y chau nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos con el resto y entonces después de eso claro después de despertar a a Crane lo iríamos a lo de Ory que los esperen con el desayuno obviamente y con todo listo imagino Annie y Gart y Ory con su equipaje listo para partir si si en el caso de de Ory no tiene problema para levantarse temprano tampoco como que tiene el sueño ligero no eso no le molesta así que se puede acostar tarde y levantarse temprano y no no es usual que lo vean cansado simplemente como con energía hay una mesa enorme pero esperando después a que se levanten Annie y Gart hay como una mesita que para ellos es una mesita ratona que bueno que es más chiquitita y ahí dejo un par de cosas para que ellos después se sirvan si necesitan y estaba caminando yendo y viniendo por la casa fumando la pipa así que ahí deja como un rastro mientras va preparando sus cosas sobre la mesa principal la más grande así que cuando lleguen tanto Crane como Cullen si los otros dos bajaron a desayunar estarían ahí Annie está despierta desde bastante temprano pero como no entiende muy bien las interacciones y que está bien y que está mal no se anima a bajar todavía y está sutil o sea está haciendo como movimientos cada vez haciendo más ruido a ver si Gart se despierta ay cuando te quedas a dormir en un amigo y te despertas antes que todos es horrible el meme de de Cuentín Tarantino viste entonces está ahí como onda tan chicos o la forma 24 no sé qué incluso con los abanicos de Gart a ver si mágicamente que le toquen las cosas lo despierta patada de la mesa viste para hacer un poco de ruido y Gart en una nube de brillantina sigue durmiendo eventualmente este y hace hace su rutina de skin care diaria y todo eso el 15 pasos glamour care glamour care si estando de viaje son solo 15 pasos si 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 on the road los este los martillazos de herrería ya se empiezan a sentir afuera también muchísimo ruido muchísima gente carretas moviéndose obviamente es un barrio muy comercial y el ruido empieza a hacerse presente varias personas que se acercan a la casa del viejo tocan la puerta saludan preguntan cómo está el viejo está desde temprano haciendo cosas pero pero se asoma poco y y cuando todos estén en la casa es el el que les va a dar la la despedida a a indicarles un poco asegurarse de que crane tenga todo lo necesario para navegar darles una bolsa con con este con comida y con todo lo que necesitan para navegar pero él va a estar este va a estar nervioso por su partida directamente espero que se hayan divertido dice uno de tus primos que está por allí también pero creo que el viejo los está apurando si lo noté agarro con la tostada en la boca tipo nivel cajas sí crane había que llevar algo más preparar algo más ¿está todo listo? no el barco ya estaba preparado para zarpar porque tenía que zarpar para otra dirección me tomé el tiempo de preparar unas cartas para a quien tenía que hacerle la entrega de que se va a retrasar tengo una más para las hermanas de armas que pedirles que por favor después nos envíen un informe una carta armada sí eso es muy importante ¿ustedes necesitan pasar a entregar algo? no yo tengo acá lo mío y ves que lleva una caja en un lado y otra arriba de él no me refería a vos nosotros no tenemos ningún asunto que atender en la ciudad salvo esto perfecto y los pasos los enfilan entonces a todos hacia el barco que pronto suelta marras y comienza a navegar río arriba río arriba río arriba con dirección a a Pacu justamente llevo mi remo en el río llevo tu remo en el mío las canciones los saco todo podrido ay acá está el mapeta empiezan a hacerse hacerse eco en todo el el barco sobre la cubierta y y sobre una hora y poco después de navegar empieza a deslumbrarse algunas colinas y pequeñas montañas altas mucho verde muchísimos muchísimos árboles sobre la costa el río es bastante bajo sobre ese sitio pero no hay problema ninguno porque el barco de Crane está está bien equipado para navegar los ríos el puerto de Pacu es bastante precario en comparación a los de Hobbies es simplemente un muelle con muchas amarras y algunas casas se ven hacia la salida del río hay casas de madera hay casas de piedra hay muchas casas con tejas de colores pero el color predominante es el verde y ahora algunas pintas de amarillo y naranja que pintan el otoño y la llegada de esta estación Crane ¿cómo describinos un poco tu barco el cómo va va llegando hacia Pacu? bien lo primero cuando se subieron el gema amarilla que habían distinguido es lo mismo que pasó a la noche lo primero que hace es sacarse las botas dejarlas caer alguien se las lleva ustedes van a ser asistidos alguien les va a acercar sogas para que se aten por si pasa algo alguien que no ven todo bien y él tanto cuando arrancó como ahora cuando está por estacionar vamos a decir va a empezar a hacer gestos con las manos señalando a una vela señalando al timón señalando un coso señalando al carpincho lo del carpincho es que van a ver como una soga lo envuelve porque en esa parte del freno a veces se ha escapado y mientras están haciendo eso las velas empiezan a levantarse solas sienten como una cadena empieza a caer y es el ancla y este es un barco dentro de todo pequeño y es muy maniobrable entonces cuando parece que se está yendo de directo hacia el muelle sin frenar escuchan la cadena y el barco pega un virotazo gira como si fueras en la bicicleta coleando y se frena hace un mínimo al tocar el el muelle bienvenidos a Paco espero que el primer viaje dentro del gema amarilla haya sido gozoso para ustedes y mira a 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 número 322 haya sido gustoso y tu viaje 516 haya sido agradable creen orix se te ríe y te da una palmada fuerte en él fue un viaje muy agradable un barco una travesía muy suave no será músico pero pero es un gran artista en lo que le compete pero por supuesto por supuesto a todo esto son un par de horas de viaje porque estamos entre todo cerca para ponernos en contexto es en la plata de buenos aires el pando de montevideo ok me gusta o si no ya que es navegado es meter el cruce en el buque lento de colonia buenos aires es eso es el colonia buenos aires voy al free shop al free shop mientras lo regentean las cosas invisibles cuando llegamos me ven un pelito más calmado de la tensión en especial los que más me conocen cuando estamos cuando atravesamos el humedal del río antes del muelle y para cuando ya llegamos estoy como un poco más hay una tensión en el aire tiene un aura propia muy hermosa es algo como no hay en ningún otro lugar es un lugar muchísimo más tranquilo se le se le nota pacífico en su forma de ser la gente comparado con hobby parece andar mucho más tranquila en su mayoría son gnomos así que las cosas están construidas bastante bastante a su altura y hay un aire en general muy tranquilo sobre pacu el el horizonte de pacu se ve cortado por las colinas y montañas pero entre dos de esas montañas más pedrosas toma un árbol tan grande como el que en hobby quedó congelado uno que desprende un aura mágica igual a la que presenciaron en hobby y entienden que allí en pacu hay otro de los retoños que bajo la custodia de los druidas está salvo por ahora alguien corre hacia el gema amarilla para ser un homo es bastante alto lleva una armadura de cuero un palo en sus manos corre muchísimo hasta tocar el puerto el muelle y allí con gritos desesperados llama a Calen 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 mi alarmo me voy corro hacia corro hacia ese gnomo ¿lo reconozco? sí es alguien de la orden está identificado todos ustedes más o menos se conocen no hay este no hay personas extrañas dentro de los gnomos me refiero y si alguien viene es buena onda al verte te pone las manos en el pecho necesitamos que vengas urgente y empieza a correr hacia el otro lado internándose dentro del pueblo de hobby dentro de del cacerío dentro de algunos árboles las calles en este lugar per se no existen son casas puestas entre los árboles que se funden con el bosque y de vuelta les digo algo está pasando hay que correr te seguimos vienen y me voy sin ver todos empiezan a correr empiezan a llegar empiezan a pasar por algunas de las casas y cuando llegan al centro de Paco no tan lejos tal vez unos 200 metros del puerto allí en el medio de lo que sea de la plaza hay un sitio en el que varios gnomos están mirándolo hay un gnomo tirado en el piso es muy muy conocida y querida para vos es tu tutora la ves está tirada apenas respira pero lo que te llama más la atención es que en el medio de su pecho hay una marca helada llena de hielo y nieve que prácticamente la tiene muerta en el piso y apenas respira te ve llegar corriendo y extiende su mano hacia vos para hablarte con desesperación en los ojos sabiendo que tal vez sea lo último que diga en su vida pero esto lo vamos a saber la semana que viene va dentro de 15 días cuando retomemos esta aventura que se llama ceniza sobre hielo así que acá en Pacu nos quedamos a punto de saber qué es lo que está pasando en este lugar qué señora pecho frío el tesoro está en bueno qué les pareció bueno hasta esta parte veníamos muy tranquilos veníamos re bien y tenías que matar les dije que todavía no pero les dije que iba a estar como muy tranquila hoy la partida porque a partir de acá empezamos a tomar una velocidad que no se imaginan estaba deseando que llegara Pacu ahora le instala el gema amarilla del nitro sí ahora es momento del nitro rápidos y furiosos mal así si alguien cachó el nombre el apodo que le dije al tabernero de la cocina del infierno el diablo atrevido sí dar débil dar débil dios de Hell's Kitchen de Hell's Kitchen claro dice se según los más murdos que ni te digo unos mateicos ay dios eso es un amigo mateico dios la verdad muy bien sí sí épico conocer más de la familia conejola de Constancio García Vigil pero en D&D y bueno navegar en este buque buge amarilla sí realmente eso todo lo del abuelo la conversación que tuvimos estuvo re buena también conocimos un poco más también de de Ani de Gar que bueno Ani empezó a tirar un montón de datos de los capinchos lo escuchamos tocar a Gar así que eso también estuvo bien esa pelea de locas con su rival genial que esa pelea me distrajo de charlar lo que quería charlar digo me parece espectacular que anda un bardo tan tan interesado en estas cosas me daba curiosidad honestamente digamos desconfianza no porque ya les vi hacer las cosas que hicieron la confianza ya se la ganaron casi pero para que sepas Ani tiene menos dos de carisma y esta es mi hermana Ani me gustó un montón cuando le preguntaste ¿están diciéndolo literal? y que te explicó no no está ok vamos a ver es re lindo detalle y a método como manejas el barquito me encanta muchas gracias y gracias Chris por favor espero que que lo hayan disfrutado muy bueno nada hoy una partida de transición para las cosas que se vienen pero quería asegurarme de que bueno interesó en entre ustedes de que aprendían un montón acerca de lo que se viene dejé caer algunas pistas para algunos de ustedes son muy claras para otros no pero pero ya se van a ir armando algunas cositas y este capítulo va a tener mucho sentido en el futuro es una locura pero pero bueno se vienen un montón de cosas espero pronto estar para para jugar porque nada se vienen un montón de cosas como nada tengo muchas notas que ustedes no se imaginan todo un cuaderno lleno de notas creo que acabas de Balbu se vienen muchas cosas se vienen muchas cosas tres veces seguidas no se creen uso resaltador tengo resaltador tengo muchos colores así que ni en el deseo te atreviste a tanto ni tanto tal cual claro pero bueno disfruté un montón de jugadores el colegio con suerte surmayaba el colegio lleva lápiz y un cuaderno doblado en el bolsillo atrás goma ¿qué es eso? usa la punta del zapato como Maribelito le pedí a hoja a mi compañero pero bueno el cuaderno de la cuadernola rojada y la bic y la bic agarrada del rulo de la cuadernola en la breja a ver una cosa ¿cuál es el gentilicio de lejos? lejano claro lejanos ustedes son lejanos lejanos lejano pero eso son muy se consideran muy abrasivos así que no en inglés le dicen lexos y somos lexanos ahí pero viste bueno es lejano con x creo que podemos en este episodio también tuvimos la cantidad alcanzamos y superamos la cantidad de punts necesarios óptimos se va superando cada vez más el límite tuvimos muchísimos muchísimos es lo que vine a hacer pero bueno esperemos que hayan disfrutado de esta partida muy pronto van a tener novedades de nosotros así que nos estamos viendo pronto ya saben nuestras redes sociales están por acá pueden seguirnos en todos lados en la taberna de rol que nuestras redes aparecen abajo después de que Chester muerde un par de veces cuando quiere porque el gif anda cuando quiere ay como a Chester como lo amo Chester así que que nada nos queremos un montón nos vemos pronto bye bye adiós gente nos vemos bye